En las puertas de un potrero, una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo, por muertos los van dejando El caporal ve a los hombres De un carro iban disparando La placa de Calimornia, según cuenta el caporal Es el rey y una zeta, tres víctimas es el final El carro es rojo con blanco Helicón continental Don Guillermo cayó muerto, Manuelito malherido Bañado en sangre le digo, el pleito no está perdido Te juro voy a vengarte Voy a ser los diez que vi yo En la Sierra de Nevada, fue por el mes de febrero Se esconden los criminales en un rancho ganadero En un rancho de nogales, como a las once del día Adentro de unos corrales, a las dos se vacía Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Adiós don Guillermo Torres, un mal reparto lo hiciste Ay enemigo pequeño, eso muy tarde lo viste Manuel después inocente Mira donde lo metiste